Los ángeles de Dios tienen un mensaje para ti hoy. Dios te ha regalado esta vida maravillosa, y solo necesitas dedicar unos minutos de tu tiempo para escucharle. Él tiene planes sorprendentes para ti, pero es crucial que también estés presente en su vida. Bendiciones y maravillas inesperadas se derramarán sobre ti este mes. Escribe 11 y 11 si crees en esto. No te olvides de que estar con Jesús es la mejor relación que puedes tener. Aunque enfrentemos dificultades, podemos decidir cómo enfrentarlas, con Jesús o sin Él. ¿Quién ama a Jesús ya tiene la victoria asegurada? Incluso en los momentos más duros, es posible tener la paz de Dios y atravesar el desierto con serenidad. En Jesús somos victoriosos porque Él venció por nosotros. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios no hay imposibles, no hay nada que pueda impedir su actuar. Como seres humanos, tenemos limitaciones, pero aquel que está con Cristo es capaz de lograr grandes cosas a través del Hijo de Dios. Sus bendiciones están por encima de nuestro entendimiento. Sabiendo esto, debemos entregarnos y confiar en Dios. Sus planes son más grandes que los nuestros, y sus bendiciones superan lo que podemos imaginar. Dios cambiará las cosas y te bendecirá en presencia de tus enemigos. Este año estará lleno de paz, bendiciones, positividad y buenas noticias. No te preocupes, en los próximos días Dios enviará un regalo maravilloso a través de alguien que resolverá todas tus preocupaciones financieras. Escribe 1212 si necesitabas esto. Dios dice que puede traer paz a tu presente y esperanza para tu futuro. Solo necesitas confiar en Él y verás milagros suceder en tu vida. Confía tus preocupaciones al Señor y Él te sostendrá, nunca dejará que el justo sea conmovido. Rezo para que Dios nunca retire sus manos de mí ni de mi familia. Amén. Las cosas se están uniendo de maneras hermosas que aún no puedes ver. Tu milagro personal está llegando porque Dios está trabajando detrás de escena. Serás sanado, encontrarás el verdadero amor, y Dios te bendecirá a ti y a tu familia con una vida próspera. Agradezco muchas cosas en mi vida, pero sobre todo agradezco a Dios, sin Él, no tendría nada más por lo que estar agradecido. Comenta, gracias, Señor, en todo. Da gracias porque esto es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Tus días de dolor, estrés y frustración terminan ahora. Dios te está dando libertad de dependencia, depresión y tristeza. Estás a punto de recibir todo lo que has deseado, esperado y orado. El universo te pondrá de vuelta en tus pies para el regreso grácil de tu vida. Prepárate para mayores bendiciones y oportunidades. Escribe 777 si estás listo. Confía en que esta nueva semana traerá mucha felicidad, momentos bonitos, personas maravillosas, bendiciones y resultados más allá de lo normal. El universo se encargará de tus cuentas, curará tu corazón, protegerá a tu familia y hará que el día de hoy sea realmente increíble. Volverás a confiar y amar, y restauraré todo lo que perdiste en el pasado. Escribe 999 si crees en esto. Dios dice que las personas siempre te decepcionarán, pero yo nunca lo haré. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios nos ama y hace todo por nosotros, nada ni nadie puede amar más que Él nos ama. Dios debe ser la razón por la que nuestro corazón late de alegría. Señor, que pueda encontrar consuelo, fuerza y sabiduría en tus oraciones, y que estas sean la base para una vida plena y bendecida. Que Dios siempre esté con nosotros y nos ilumine nuestros caminos. Amén. Si te gustó esta oración, suscríbete al canal para estar siempre en la fe. Comparte esta oración para cambiar el día de alguien. Que Dios siempre esté con nosotros. Nos vemos en la próxima oración. Dios quiere que recuerdes que, a pesar de las tormentas y las dificultades, siempre hay un arcoiris de esperanza esperando por ti. Los ángeles están a tu alrededor, susurrando palabras de aliento y guiándote en cada paso que das. Ellos quieren que sepas que no estás solo en tus luchas, cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecer tu fe. Cuando te enfrentas a momentos de incertidumbre, cierra los ojos y respira profundamente. Siente la presencia de Dios a tu lado, sosteniéndote y guiándote hacia la luz. Permite que su paz inunde tu corazón y su amor te envuelva como un manto protector. Repite en tu mente, Dios está conmigo, no tengo nada que temer. A veces, el camino puede parecer oscuro y lleno de obstáculos, pero cada paso que das en fe te acerca más a las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Los ángeles te recuerdan que cada oración es escuchada y cada lágrima es vista. Ellos están trabajando incansablemente para abrir puertas y derribar barreras, asegurándose de que llegues al destino que Dios ha planeado para ti. En este momento, te invitan a abrir tu corazón y a confiar plenamente en el proceso divino. Entrega tus preocupaciones y miedos a Dios, sabiendo que Él tiene el control y que todo se resolverá para tu bien. Los ángeles te aseguran que, aunque no puedas ver el cuadro completo ahora, cada pieza se está colocando perfectamente en su lugar. Escribe 8888 si sientes esta conexión divina y estás listo para recibir las maravillas que vienen. Los ángeles están esperando tu señal para actuar en tu vida de maneras extraordinarias. Recuerda siempre agradecer por las pequeñas y grandes bendiciones, por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas en los tiempos difíciles. La gratitud abre las puertas a aún más bendiciones y fortalece tu relación con Dios. Mantén tu corazón lleno de gratitud y observa cómo los milagros comienzan a manifestarse en tu vida diaria. Este es un tiempo de renovación y transformación. Deja atrás el pasado con sus errores y arrepentimientos, y enfócate en el presente y en el futuro brillante que Dios tiene para ti. Los ángeles te animan a caminar con valentía, sabiendo que estás protegido y guiado en cada paso del camino. La fe es tu mayor aliada en este viaje. Manténla fuerte y firme, sin importar lo que enfrentes. Con fe, todo es posible. Con Dios a tu lado, no hay montaña demasiado alta ni valle demasiado profundo. Los ángeles también quieren que sepas que cada acto de bondad y amor que compartes con los demás regresa a ti multiplicado. Siembra semillas de amor y compasión en tu entorno, y verás cómo florecen en formas hermosas e inesperadas. Dios bendice a aquellos que viven con un corazón generoso y una mano extendida hacia los necesitados. En momentos de soledad, recuerda que Dios es tu compañero constante. Habla con él en oración, comparte tus pensamientos y sentimientos, y escucha su suave voz que te guía. La oración no solo es un refugio en tiempos de angustia, sino también una celebración en tiempos de alegría. Los ángeles te invitan a elevar tus oraciones al cielo, sabiendo que cada palabra es recibida con amor y atención. Confía en que Dios está trabajando en tu favor, abriendo caminos y creando oportunidades que no habías imaginado. Escribe 3333 si sientes la presencia de los ángeles y estás listo para abrazar el plan divino para tu vida. Deja que su amor y protección te envuelvan, y camina con la certeza de que estás en el camino correcto. Los ángeles también quieren recordarte la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Rodéate de personas que te inspiren y te alienten en tu caminar espiritual. Juntos, pueden enfrentar cualquier desafío y celebrar cada victoria. Este es un momento para fortalecer los lazos con aquellos que comparten tu fe y tus valores. Encuentra consuelo y fortaleza en la compañía de otros creyentes, y sé una fuente de luz y apoyo para ellos también. Los ángeles te recuerdan que cada día es un regalo de Dios, lleno de posibilidades y oportunidades para crecer y prosperar. Vive cada día con propósito y alegría, sabiendo que estás en las manos amorosas de tu Creador. Recuerda, querido hijo, que Dios tiene un plan perfecto para ti, y aunque a veces el camino pueda ser difícil, nunca estás solo. Los ángeles están contigo, guiándote, protegiéndote y animándote en cada paso del camino. Confía en ellos, confía en Dios y prepárate para recibir las bendiciones y maravillas que están por venir. Escribe 4444 si estás listo para aceptar estas bendiciones y caminar con fe y confianza en el plan divino. Los ángeles están esperando tu señal para comenzar a trabajar en tu vida de maneras sorprendentes y maravillosas. Los ángeles desean que sepas que cada día es una nueva oportunidad para acercarte más a Dios y descubrir su amor inagotable. Aunque el camino pueda estar lleno de desafíos, cada obstáculo es una oportunidad para demostrar tu fe y fortalecer tu espíritu. No te dejes abatir por las dificultades, en cambio, úsalas como peldaños hacia una vida más plena y enriquecida. En los momentos de quietud y reflexión, escucha atentamente las suaves susurraciones de los ángeles. Ellos te guían con mensajes de esperanza y te indican la dirección correcta cuando te sientes perdido. Cada decisión que tomes en sintonía con la voluntad divina te acercará más a tu propósito y a las bendiciones que te esperan. La paciencia es una virtud que los ángeles quieren que cultives. Entender que el tiempo de Dios es perfecto te ayudará a enfrentar los retrasos y las esperas con serenidad y confianza. Cada momento tiene su razón de ser, y aunque no siempre puedas ver el panorama completo, confía en que todo se está desarrollando según el plan divino. Además, los ángeles te instan a mantener tu mente y corazón abiertos a nuevas oportunidades. A veces, las bendiciones llegan de maneras inesperadas, y es importante estar preparado para recibirlas con gratitud y optimismo. Deja que la curiosidad y el entusiasmo guíen tus pasos hacia nuevas experiencias y aprendizajes. Escribe 5.555 si estás listo para abrir tu vida a las infinitas posibilidades que Dios tiene reservadas para ti. Esta secuencia numérica es una señal de que estás en el camino correcto y que grandes cosas están por venir. Los ángeles también quieren que recuerdes la importancia de la humildad. Reconocer tus propias limitaciones y depender de la fuerza de Dios te permitirá superar cualquier dificultad. La humildad te abre a la sabiduría divina y te permite actuar con justicia y compasión en todas tus acciones. Cuando te enfrentes a momentos de dudas, recurre a la oración como tu ancla. La comunicación constante con Dios te brindará la claridad y el consuelo necesarios para navegar por las aguas turbulentas de la vida. Cada oración es un acto de fe que fortalece tu relación con el Creador y te llena de su paz infinita. Los ángeles también te animan a expresar tu amor y gratitud a aquellos que te rodean. Las relaciones humanas son un reflejo del amor de Dios, y cultivar estas conexiones con bondad y empatía enriquece tu vida de maneras innumerables. Cada acto de amor que realizas es una semilla que florecerá en bendiciones para ti y para los demás. En tu jornada, no olvides cuidar de ti mismo. Tu bienestar físico, emocional y espiritual es fundamental para que puedas cumplir con tu propósito divino. Los ángeles te invitan a encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y tu cuidado personal, asegurando que te mantengas fuerte y saludable en cuerpo y alma. Escribe 6666 si estás comprometido a cuidar de ti mismo y de tu relación con Dios, entendiendo que ambos son esenciales para una vida plena y abundante. Mientras avanzas, recuerda que la fe mueve montañas. No importa cuán insuperables parezcan los obstáculos, con fe y determinación, todo es posible. Los ángeles están aquí para recordarte que cada desafío es una oportunidad para crecer y cada victoria, una razón para celebrar. Los ángeles también te piden que mantengas una actitud de agradecimiento constante. La gratitud no solo te acerca más a Dios, sino que también abre las puertas a más bendiciones. Agradece cada pequeño milagro, cada sonrisa, cada rayo de sol, y observa como tu perspectiva cambia, llenándote de alegría y esperanza. En este viaje, es crucial que te rodees de personas que te apoyen y te eleven. La compañía de aquellos que comparten tu fe y tus valores será una fuente de fortaleza y motivación. Juntos, pueden enfrentar cualquier desafío y celebrar cada triunfo con gratitud y amor. Escribe 7777 si estás listo para recibir el apoyo de una comunidad amorosa y fortalecer tus lazos con aquellos que te inspiran y te animan. Finalmente, los ángeles te invitan a soñar en grande. No limites tus aspiraciones, Dios tiene planes grandiosos para ti, más allá de lo que puedes imaginar. Deja que tu fe sea tu guía y tu motor, impulsándote hacia nuevas alturas y horizontes. Recuerda que cada día, es una nueva oportunidad para acercarte más a tu propósito divino. Vive con intención, amor y gratitud, sabiendo que los ángeles te acompañan en cada paso de tu camino. La luz de Dios te guía, y su amor te sostiene. Permíteme recordarte que, aunque las tempestades de la vida puedan ser intensas, siempre hay un refugio seguro en la presencia de Dios. Los ángeles están constantemente trabajando para asegurarse de que recibas consuelo y fortaleza en los momentos de mayor necesidad. Confía en su protección y guía, pues ellos están a tu lado, listos para intervenir y llevarte por el camino correcto. La resiliencia es otra cualidad que los ángeles desean que cultives. Aprender a levantarte después de cada caída y a seguir adelante con determinación es esencial para cumplir tu propósito divino. Cada vez que te recuperas de un obstáculo, te haces más fuerte y tu fe se profundiza. Los ángeles te animan a ver cada contratiempo como una oportunidad para crecer y demostrar tu confianza en Dios. Además, los ángeles te invitan a cultivar un espíritu de generosidad. Compartir tus bendiciones con los demás, ya sea tiempo, recursos o palabras de aliento, no sólo beneficia a quienes reciben tu ayuda, sino que también enriquece tu propia vida. La generosidad crea un ciclo de amor y gratitud que se expande y toca a muchos. Escribe 8888 si estás listo para abrir tu corazón y manos en generosidad, confiando en que Dios multiplicará todo lo que des. Los ángeles también quieren que reconozcas la importancia del perdón. Mantener rencores sólo te lastima a ti mismo y te aleja de la paz que Dios desea para ti. Practica el perdón, no sólo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Libérate del peso de los errores pasados y permite que la gracia de Dios te renueve. La comunicación abierta con Dios es fundamental. Habla con Él no sólo en momentos de necesidad, sino también en momentos de alegría y gratitud. Cada conversación fortalece tu relación con el Creador y te ayuda a discernir su voluntad para tu vida. La oración es tu conexión directa con lo divino, y a través de ella, recibirás la sabiduría y el coraje necesarios para enfrentar cualquier situación. Los ángeles también te recuerdan que la fe no es sólo creer en Dios, sino vivir según esa creencia. Demuestra tu fe a través de tus acciones diarias, mostrando amor, justicia y compasión en todo lo que haces. Tu vida es un testimonio del amor de Dios, y cada acto de bondad refleja su presencia en el mundo. Escribe 9.999 si estás comprometido a vivir tu fe de manera activa, siendo un faro de luz y esperanza para los demás. En los momentos de silencio y meditación, abre tu corazón a las revelaciones divinas. Los ángeles a menudo comunican sus mensajes en susurros y señales sutiles. Mantén tu espíritu receptivo y dispuesto a escuchar. A veces, las respuestas que buscas llegan en la quietud de tu mente y en la paz de tu alma. El servicio a los demás es otro aspecto crucial de tu camino espiritual. Busca oportunidades para ayudar y apoyar a quienes te rodean. El servicio desinteresado no sólo beneficia a los demás, sino que también te acerca más a Dios y a los propósitos que Él tiene para ti. Los ángeles te animan a ser valiente en tu búsqueda de la verdad y la justicia. Defender lo correcto puede ser desafiante, pero es una parte esencial de vivir una vida en sintonía con los principios divinos. La verdad y la justicia son pilares en el reino de Dios, y tu compromiso con estos valores será recompensado. Escribe 0000 si estás dispuesto a ser un defensor de la verdad y la justicia, confiando en que Dios te respaldará en cada paso. Los ángeles desean que sepas que cada acto de amor y cada palabra de aliento que compartes tiene un impacto profundo y duradero. Tu vida está entrelazada con las de aquellos que te rodean, y cada interacción es una oportunidad para sembrar semillas de esperanza y fe. Mientras continúas tu jornada, mantén la esperanza viva en tu corazón. Los desafíos vendrán, pero también las victorias. Los ángeles están contigo, celebrando cada pequeño paso hacia adelante y sosteniéndote cuando necesites descansar. Confía en que estás exactamente donde necesitas estar en este momento. Cada experiencia, cada persona que conoces y cada situación que enfrentas está orquestada divinamente para ayudarte a crecer y acercarte más a tu verdadero propósito. Escribe 1111 si estás listo para abrazar el camino que Dios ha trazado para ti, con la certeza de que estás rodeado de amor y guía celestial. Los ángeles están contigo, ahora y siempre, asegurándose de que nunca camines solo. La presencia constante de los ángeles en tu vida, es una señal del inmenso amor y cuidado que Dios tiene por ti. Ellos te envuelven con sus alas de protección y te guían hacia la realización de tus sueños más profundos. En cada amanecer, te envían un recordatorio suave de que este día, es una nueva oportunidad para crecer y florecer bajo la gracia divina. Los ángeles también te exhortan a mantener una mente y un corazón abiertos. La apertura a nuevas ideas, perspectivas y experiencias te permite expandir tu comprensión del mundo y de tu propósito en él. La flexibilidad y la disposición a aprender son esenciales para tu crecimiento espiritual y personal. Permítete ser sorprendido por las maravillas que Dios ha planeado para ti. Escribe 2222 si te sientes listo para recibir nuevas enseñanzas y abrirte a las transformaciones que vendrán. Este número es una señal de que tu corazón está en sintonía con la voluntad divina y que estás preparado para abrazar el cambio. La perseverancia es otra virtud que los ángeles quieren que cultives. Mantén la fe y la esperanza vivas, incluso cuando los tiempos se pongan difíciles. Cada desafío es una prueba de tu fortaleza y una oportunidad para demostrar tu confianza en el plan divino. Los ángeles te están enviando energía y coraje para que sigas adelante, sabiendo que no caminas solo. Los ángeles también te recuerdan la importancia de la gratitud en todo momento. Agradecer por cada bendición, grande o pequeña, transforma tu perspectiva y abre tu corazón a recibir aún más. La gratitud te conecta con la abundancia del universo y te recuerda que siempre hay algo por lo que estar agradecido. La naturaleza es otro canal a través del cual puedes sentir la presencia de Dios y de los ángeles. Pasear por un parque, admirar un atardecer o simplemente contemplar las estrellas te puede brindar paz y claridad. La creación divina es un reflejo de su amor y poder, y al conectarte con ella, renuevas tu espíritu. Escribe 3333 si sientes una conexión profunda con la naturaleza y deseas integrar esa conexión en tu vida diaria. Este número te recuerda que eres parte de un todo más grande y que la belleza de la creación está siempre a tu alrededor, brindándote consuelo y fortaleza. El amor es la esencia de todo lo que haces y la fuerza que te impulsa a seguir adelante. Los ángeles te animan a expresar ese amor de manera abierta y sincera, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. El amor verdadero es desinteresado y generoso, y cuanto más amor das, más amor recibirás. La sanación es otro regalo que los ángeles desean otorgarte. Tanto si necesitas sanación física, emocional o espiritual, ellos están aquí para ayudarte. Abre tu corazón a recibir esta sanación y confía en que el poder divino puede restaurarte completamente. La fe es el puente que te conecta con el poder sanador de Dios. Escribe 4444 si estás listo para recibir sanación en todas las áreas de tu vida. Este número es una afirmación de que los ángeles están trabajando contigo para traer paz y restauración a tu ser. La alegría es un don que los ángeles quieren que experimentes plenamente. No importa las circunstancias, siempre hay motivos para sonreír y sentir gratitud. La alegría es contagiosa y puede transformar no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. Encuentra alegría en las pequeñas cosas y deja que esa alegría ilumine tu camino. En los momentos de duda, recuerda que los ángeles están a tu lado, susurrando palabras de aliento y esperanza. Ellos te conocen profundamente y saben lo que necesitas para seguir adelante. Confía en su guía y permíteles ayudarte a descubrir el propósito y las bendiciones que te esperan. Escribe 5555 si sientes la presencia de los ángeles y estás dispuesto a seguir su guía con un corazón abierto y confiado. Este número es un recordatorio de que estás en el camino correcto y que los ángeles te acompañan en cada paso. Mientras continúas tu jornada, mantén tu mirada fija en las promesas de Dios. Su amor es eterno y su fidelidad es inquebrantable. Los ángeles están aquí para recordarte que, no importa cuán difíciles sean las pruebas, siempre hay esperanza y luz al final del túnel. Permite que esta verdad te sostenga y te dé fuerzas para perseverar. Cada día es un regalo, y los ángeles te animan a vivirlo plenamente, con amor, fe y gratitud. Que cada acción y pensamiento esté alineado con el amor divino y que tu vida sea un reflejo de la bondad y la gracia de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.